Bueno, hace un rato, hace un rato que no me enfrento a los chacales, así que hoy decidí echarme una yacaleada, una búsqueda de chacalitos y mirar a ver que tan, que tan duros pueden estar, porque yo ya he subido mi nivel, yo ya he subido un poquito mi nivel, he tenido muchos combates, he subido a pisos por allá arriba, tengo coco, coco, loco, loco, hace pues, por allá arriba, y me dice, no, pues vamos, vamos a ver cómo nos va con los chacales, porque realmente solo tengo dos planos de los chacales, tengo la espada y tengo el pantalón del yacal, uno de los chacales, así que, así que me voy, y ya eliminé a todos, a todos, a todos los enemigos de acá, es lo que hay que hacer del primer piso, o sea, que ya lo que sigue es esperar a que aparezcan, que no deben tardar mucho a todos a todos a todos a los chacale Pero que pecuecas, yo usé 7 minutos esperando a estos chacales y no, ¿será que me falta matar a alguien? No, llego, 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 bueno, aquí está, aquí no me comí la del golpe, va a comer esta, va a tener doble ataque y, 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 tómatelo, guana, te vencí de una, y de una conseguí plano, me excité, bueno, el primer chacal estuvo fácil, he aumentado mi poder, no me, estoy poderoso, bueno, allí viene otro, allí tenemos nuestro poder, ven, 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 ven chica, ven, ven, ven acá, yo te, yo te mando derecho, a ver, este es el, eso, listo, ahora sí, vamos, tómatelo, oye, ¿qué pasó? son débiles, son débiles, son débiles estos miserables. Oh, es increíble, no sabía que tenía aún ya tanto poder, de a golpazo hice, que murieron los tres chacales, y me dejaron solo un plato, pero, pero, se a golpazo, y, y eso que no tengo, eh, me traje estos tirabolos que no están subidos al máximo, no, no, están, ese estaba solo en más tres, y ya lo tengo en más ocho, o sea que con más ocho, oh, oh, y fue increíble, mucho, es increíble, que me esperen a todos los chacales, que yo me los trampo a todos, yo me los trampo ya a todos, oh, no creo, no creía que tenía tanto poder, pero, pero lo tengo, lo tengo, antes estos chacales me daban miedo, esa sirena me asustaba, pero ya, ya, soy, tengo poder, tengo el poder. Ahora vamos a hacer reclamación oficial del nuevo plano, del chacal, del chacal, chacal, voy a saber que me das, era el de la pistola, que me de la pistola, la pistola, la pistola, la pistola, la pistola, tengo la pistola, tengo la pistola, no la tenía, tengo la pistola, ahora sí, ya tengo muchas más ganas de enfrentarme a los chacales cuando me den la, gana, la regalada, gana, claro, mi estrategia, mi estrategia es estratégica, mira, tengo, o sea, ni me tocaron, ni me tocaron, y me tocaron de atacar la sala, que, ay, que vergüenza, que vergüenza, no, no, debía haber hecho este video después de haber arreglado mi sala, que vergüenza, me atacaron y me saquearon, ay, que, no, no, no es como estar hacia este lado que no se ve tan vergonzoso. Bueno, mi estrategia fue tener a una delantera, tengo a una delantera, o aquí, fuera de eso, tengo, ah, fuera de eso, tengo calcomanías excelentes, porque tengo doble calcomanía de golpe, tengo la calcomanía de más daño con arma de un solo, de una sola mano, tengo payback, payback es qué, almacena, hasta no, no, pero sí, este no sirve en este momento, porque no me golpearon, ni me tocaron, ni me tocaron, nenes, y tengo esta, que es una de compra, pero da, sube, bueno, tengo buena capacidad, inclusive el ataque me da 300, mi fuerza me da 300, pero no venía sola, porque venía, a ver, venía con, con, eh, inclusive me llevé estas, me llevé estas zetas de defensa, que me hacían invulnerable, intocable, y no me tocó utilizarlas, ok, bueno, así que, tuve esta, esta es la sencilla, esta es la zeta guijón del escorpión normal, esta no da tanto daño, y la utilicé, y me fue bien, fuera de eso, utilicé, ah, no, la tengo acá, la tengo por acá guardada, utilicé una zeta, pero eso fue los dos primeros, porque solo subí dos, utilicé un, espérate, no, es acá, utilicé una zeta, que añade 300% de golpe al primer ataque, esta, la zeta de roble dorada, ataque da 300% más de solo un ataque, lo utilicé en los dos primeros, no la, no creo, no la necesité realmente, porque el tercer chacal, lo eliminé solo con la zeta aguijón, o sea que, tengo poder, es que todavía estoy, estoy, estoy sorprendido, no conocía mi poder, No, no quiero, yo lo hago todo, northeast, vamos, suscríbete, семbe a huiote su Runner para comer las pantallas, listo muere, aquí es todo un ataque, vamos, vamos, primero reservoir, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!